11 niños acudieron al estado de Querétaro representando a nuestra ciudad en la selección sonora del deporte de patadas karate. De estos 11 triunfadores, 9 fueron los que regresaron con medallas. Alejandra Santa Cruz. Alejandra, ¿y ganaste qué medalla? Primero en cata y primero en combate. ¿Qué es el equivalente a medalla de abuelo? Sí. Eliel Ranel, Santa Cruz Gutiérrez. ¿Y qué medalla ganaste? Bueno, bien tramposos los jueces allá. ¿Y no ganaste medalla? No, también tramposos. Jennifer. ¿Y ganaste dos medallas? Ajá, segundo y tercero. ¿En qué categoría? En cata y combate. Alexis Isabel, monje huerta. ¿Y ganaste medalla? De tercer lugar. ¿En dónde? ¿Qué categoría? De 10 a 11 años. Marina García García. ¿Y ganaste medalla de oro? Ajá, en combate. ¿Qué categoría? Combate. ¿En combate de qué edad? De 12 a 13 años. Víctor Manuel Quintana Chávez. ¿Y ganaste medalla? De ninguna. ¿Sí? ¿No? ¿Viste a competir a Querétaro? Sí. Yo me llamo Eliab René Santa Cruz Gutiérrez. ¿Y no ganaste medalla de oro? No, porque los jueces no me dieron los puntos, porque mis movimientos eran diferentes a los de ellos. Jonathan Láez Flores Flores. ¿Y tu medalla es? En primer lugar. ¿En primer lugar? ¿En qué categoría? 12 y 13. ¿En combate? Sí. Juan Carlos Láez Flores. ¿En combate? Sí. ¿En qué categoría la ganaste? ¿En qué categoría la ganaste? En 16 y 17 años. ¿16 y 17? En combate. El profesor de la Escuela Chotocán de Agua Prieta e Isabel Monge Espinosa nos mencionó detalles de lo que fueron los triunfos y participaciones de los jóvenes. Pues es un buen resultado para la Escuela de nosotros de Aguaquí Agua Prieta y para el municipio. O sea, todos los niños representaron al Estado de Sonora y para mí fue un éxito que los niños hayan participado en este evento. Y pues buenos resultados que hemos cosechado nosotros. Nos trajimos cinco medallas de primer lugar, un segundo lugar y cuatro terceros lugares. ¿Cuántos niños iban por todos? Íbamos 11 competidores al Nacional de Querétaro. Me mencionaba que iban representando a Sonora. ¿Además de estos 11 de aquí de Agua Prieta iban algunos más o solamente era un contingente de 11 con gente de aquí de Agua Prieta? No, se formó una selección. Se formó una selección de aquí de Agua Prieta y Hermosillo. Fueron de aquí de Agua Prieta 11 competidores y Hermosillo llevó 10 competidores. Bueno, el muchachito que sobresalió al nivel nacional es Christian Insunza. Desgraciadamente no está con nosotros porque se fue de vacaciones. Entonces, él tiene 15 años y él va a representar a México a un torneo, es un mundial. Es un mundial de karate, va a ser en Australia para el mundial que va a representar Christian. No más que agradecidamente no está con nosotros ahorita, pero él regresa en dos semanas más para formar parte del equipo de México. Por todos los alumnos que usted tiene aquí de esta escuela de aquí de Agua Prieta, ¿cuántos son? Ahorita tenemos alrededor de aproximadamente unos 60 alumnos que es la base fuerte y los muchachitos que se encuentran aquí, pues ellos están en la selección de Agua Prieta. Pues queremos incluir más niños que quieran participar para estos nacionales, estos eventos grandes. Pues es muy grato para nosotros que participen de esta manera. Por último, ¿las próximas competencias para los alumnos? El siguiente evento que sigue es un torneo internacional que va a ser en Phoenix, Arizona. Esa es la fecha 20 de noviembre de este año. Nuestra ciudad es cuna de deportistas triunfadores y aquí está una muestra más de lo destacados que somos en muchos deportes. Karate, fútbol, atletismo y hasta el deporte ciencia, ajedrez. Con imágenes de Alejandro Figueroa e información de Carlos Raib Morales para Abson TV Noticias, Alejandra Ibarra. Gracias.